Gran información de nuestra influencer del día, a mí personalmente me encanta, ya saben que todo lo relacionado con la naturaleza me fascina, pero también me encanta la buena música y por eso me cogí este espacio para mí sola para cerrar el programa con dos mujeres absolutamente bellas, talentosas y que nos van a desbordar con canciones llenas de mensaje y llenas de positivismo y también buena energía. Ellas directamente desde Cuba, pero las saludo porque están en Los Ángeles, se trata del dúo Giada, bienvenidísimas a Trendiendo, ¿cómo están chicas? Muy alegres y muy gracias por la oportunidad de poder compartir con ustedes en esta mañana esto nuevo que estamos trayendo. Así es, yo me uno a mi hermana Reina, que alegre poder estar con ustedes, gracias por el espacio y muy agradecidas de poder compartir un poco. Bueno, contemos un poquito la historia de ustedes dos, porque inician en este mundo musical además también con unas características muy especiales y es tener mensajes llenos de contenido, llenos de palabras lindas, de mensajes lindos que proporcionan tranquilidad, alegría y esperanza a muchas personas que las escuchan. ¿Cómo comienza este dúo maravilloso de estas hermanas para formar lo que hoy en día es Giada? Empezamos a cantar desde la edad de 6 y 4 años en nuestra isla de Cuba, bien pequeñitas, de la mano de nuestro abuelo. Él nos empezó a enseñar nuestras primeras canciones, recuerdo ahí con su guitarra y pues siempre ha sido algo que ha despertado en nosotros el poder comunicar y transmitir a través de nuestra música palabras de esperanza, palabras que transmitan alegría y paz específicamente en todo este tiempo que estamos atravesando. Así que muy bendecidas de poder traer a todas las personas este tipo de música. ¡Ay, qué maravilla! Cuéntenme un poquito sobre este nuevo sencillo que ustedes están lanzando llamado Voces, porque es que ahí donde la ven, queridos televidentes, estas dos mujeres reúnen más de un millón de visitas y visualizaciones de sus vídeos, en su contenido. Ella, la verdad, ya tiene una fanaticada bastante grande y están deleitando a todo su público con este nuevo sencillo. Cuéntame la historia de Voces. Claro que sí. Bueno, Voces es una canción que nace en este tiempo de pandemia, de estar en casa. Es una canción que queríamos escribirla de manera intencional, como decía mi hermana Reina, en este tiempo donde atravesamos con diferentes voces, voces que tratan de consumir nuestra atención, voces que han sembrado mucha ansiedad, mucho temor, mucho miedo en personas que han despertado patrones de inseguridad. Quería mostrar esta canción que transmite una letra de seguridad, una letra de esperanza, una letra de estar enfocados en cuál es la voz que vamos a escuchar en medio de tantas, cuál es la voz, puede ser la voz de nuestra familia, una voz que pueda traer tranquilidad en medio de tanta confusión. Es una canción que habla también específicamente a la juventud, a esos jóvenes que atraviesan con tanta ansiedad. Como pueden ver en el video, hay diferentes escenarios que transmiten el mensaje de esta canción, como lo es un chico que intenta quitarse la vida, como lo es una chica que le va muy mal en el trabajo porque su jefe siempre le está diciendo que tiene que dar más y más y más y más. Entonces queríamos traer un mensaje positivo, que en medio de muchas veces de la negatividad que nos rodea, sí podemos salir adelante cuando nos enfocamos en que somos suficientes, cuando nos enfocamos en las voces positivas en medio de voces destructivas. Y estamos tan alegres porque hemos podido ver el resultado, cómo las personas han abrazado esta canción, el mensaje y muchas otras personas jóvenes que se identifican con la letra de la canción, pero al final del día hemos podido sembrar esa semilla de esperanza. ¡Guau! ¡Qué mensaje tan poderoso, qué palabras tan lindas! Sobre todo porque esas voces no solamente son externas, ¿no? También son esas vocecitas en la cabeza que nos vive diciendo a veces que no somos capaces, que mejor nos quedemos quieticas y que no nos aventuremos. Esas vocecitas que uno también tiene que calmar y decirle, no, yo creo es mí, yo soy suficiente y esas cosas tan lindas que ustedes transmiten con su canción. Hablando del video, lo hicieron en mi tierra, lo hicieron en Colombia, específicamente en Bogotá. Cuéntenme cómo fue esa experiencia y por qué escogieron este destino. Bueno, fue hermoso el video, fue hermoso el video y el tiempo que vivimos allá en Colombia. Amamos Colombia. Colombia tiene una parte muy especial en nuestro corazón. Amamos su comida, su cultura, las personas y pues queríamos trabajar así a un tiempo con este productor y director musical muy reconocido, Abraham Castillo. Y pues nos decían ese tiempo, chicas, por cuestiones de pandemia y eso, no puedo viajar allá a los Estados Unidos. Y pues nosotras dijimos, nosotras vamos para allá. Fue una experiencia inolvidable. Sí, sí. Bueno, como me acaban de decir que les gusta tanto Colombia y que Colombia forma parte de su corazón, miren, yo soy adicta a hacer quiz aquí, aquí el Pobre Dan siempre lo tengo con mis quiz. Entonces, pues voy a hacerles unas preguntitas para ver qué tanto conocen de Colombia. No se las voy a poner tan complicadas. Esto va a ser examen amateur, ¿ok? Ahí les va. Contéstame rápido las dos, al mismo tiempo la que sepa con más velocidad. Un plato típico colombiano. Bandeja paisa. Muy bien, punto, sí, señores. Un ritmo típico colombiano. Vallenato. Anda, bien, bastante bien, bastante bien. Un cantante colombiano. Carlos Vives. Ah, sí, señora, sí, señora. No, están arrasando. Ok, uy, por aquí mi productor se puso un accidente. Yo iba a estar así como más tranquila. Tres ciudades de Colombia. Bogotá, Cali y... Valledupar. Sí, sí, señores. Y bueno, y ya para cerrar, para cerrar. Un equipo de fútbol colombiano. ¿Y el labios? Ay, ya, ya. Ahí sí la pusiste difícil porque nosotras de deporte no sabemos nada. Pues la verdad es que pasarme el examen. Aplausos para ustedes porque lo hicieron tremendamente bien. ¿Qué caso? Ya somos colombianos. Sí, sí, sí nos demostraron que ama nuestro país y que conocen muchísimo. Pues muchísimas gracias por estar acá. De verdad que son un encanto de hermanas. Además, tienen un talento impresionante y mandar un mensaje muy positivo y necesario para nuestra sociedad. Así que aplauden el trabajo tan maravilloso que hacen. ¿Y qué tal si me regalan sus redes sociales y ustedes cierran el programa con su video de voces? Adelante, la cámara es de ustedes. Seguro que sí pueden encontrar toda nuestra música en todas las plataformas digitales. Estamos como somos YADA. YADA se le letrea Y-A-D-A-H. Y nada, queremos presentarles nuestro más reciente, sencillo y video musical, Voces. ¿Sabes qué quieres sacar de mi vida la paz que en el mundo no hay? Hablan a mi alma mentiras si caigo me dicen no continuarás.